De acuerdo, entonces ahora Miroslava Sandoval nos va a hablar acerca de lentes gravitatorias. Bueno, yo soy estudiante de la maestría, de la carrera en física en la facultad de ciencias y este tema es básicamente mi tema de servicio social y de tesis. La forma en la que llegué a la física fue más o menos, pues en educación básica era muy buena en matemáticas y ya en la prepa, bueno, me metía como a muchos concursos de lo que fuera biología, geografía, física, matemáticas y pues de todos esos concursos los que más me gustaban al final eran los de física y pues como era lo que más me gustaba en la prepa, decidí ¿por qué no voy a estudiar física? La verdad es que no me veía haciendo otra cosa y simplemente por eso escogí la carrera. El desarrollo de la charla, primero vamos a ver por qué estamos estudiando este tema de lentes, vamos a ver un poquito sobre la teoría de lentes y algunas de los modelos que se han propuesto de materia oscura vamos a encontrar su solución, o sea, estos modelos se han propuesto como lente, vamos a encontrar su solución y veremos algunas imágenes de las mismas. Bueno, la idea es saber qué es una lente gravitatoria y cómo es el proceso de formación de imágenes por ejemplo, qué información nos da el modelo del halo, qué tiene que ver, dónde está la fuente, dónde yo veo la imagen y esos detalles, qué pasa con ciertas alineaciones, en fin. Y bueno, ya que entendemos bien cómo se forman estas imágenes, ahora lo que queremos saber es intentar modelarlo con algunos perfiles de densidad que se han propuesto. ¿Qué es una lente gravitatoria? Antes que nada, la idea es que tenemos un objeto muy masivo que sería, pues, esta galaxia, que es de forma curva al espacio-tiempo. Entonces, la luz, en lugar de viajar en línea recta, encuentra otras rutas más cortas, que las llamamos geodésicas. Entonces, la luz que viene de este sol, por ejemplo, en lugar de venir así, se viene por las curvas amarillas y nosotros vemos la imagen en el plano de la lente, que es justo donde está el objeto que modifica estas trayectorias y tenemos una percepción errónea de dónde estarían los objetos reales, que serían acá, que es donde se forman las imágenes. En esta imagen, me gusta mucho porque tiene muchos ejemplos de cómo se puede modificar un objeto en su imagen. Por ejemplo, tenemos arcos, como se pueden ver aquí. Aquí también tenemos otro tipo de arcos. También podemos ver múltiples imágenes de un mismo objeto, como serían aquí y acá. Y también hay inversión del objeto respecto a la fuente, que es cuando se dice que cambia la paridad. Que justamente este objeto y este objeto son el mismo, solo que se volteó la imagen debido a la lente. También las lentes gravitacionales son muy importantes porque son evidencia de que la materia oscura existe. Por ejemplo, en esta imagen compuesta, tenemos unas manchas rojas, unas azules y podemos ver como las estrellas y las galaxias. Con la información del óptico, se hizo una reconstrucción de dónde debería estar la materia para formar ese efecto del lente. Y ese mapeo está representado en las manchas azules. Pero la materia que es real, simplemente, bueno, la materia que podemos ver, solamente son las manchas rojas que están en rayos X. Esta es tan peculiar en forma porque eran dos nubes de gas que chocaron. Y al chocar, los elementos de la nube estuvieron colisionando entre sí y por eso se deformó como bala. Pero las estrellas y las galaxias no chocaron, esas simplemente siguieron su trayectoria. Entonces, esto es un claro ejemplo de la evidencia de materia oscura. Se necesita de materia adicional, que sería esta materia azul, para obtener esta imagen de lente gravitatoria. Y bueno, hay sistemas de lentes muy famosos que en mi tesis de licenciatura hemos intentado reproducir, como son la cruz de Einstein y los anillos de Bolson-Einstein. En la cruz de Einstein podemos ver que son cuatro imágenes de un mismo objeto. En el centro estaría la galaxia que lentea. Y en el caso de los anillos de Bolson-Einstein, hay una alineación perfecta entre la fuente y la lente. Entonces, se forman este tipo de anillos. Y para que vean que la imagen es real, que no existen objetos en forma de anillos. O bueno, al menos ese no es un objeto en forma de anillo. Es que se puede ver cómo se curva todas las galaxias alrededor. O sea, sí hay algo, sí hay una lente en medio. El ángulo de deflexión, de forma muy, muy, muy breve. Lo calculamos vía relatividad general. Se tiene que escoger una métrica, que en este caso es una métrica con simetría esférica, que sería la de Schwarzschild. Y finalmente se resuelven las ecuaciones de la ecuación geodésica para este sistema, para intervalos de tipo luz, porque estamos trabajando con fotones. Y finalmente encontramos que el ángulo de deflexión es proporcional a la masa entre el radio de máximo acercamiento. Para describir la imagen, bueno, aquí tenemos al objeto real. Luego viene un haz de luz, que al sentir la presencia de la masa, cambia su trayectoria. Y justamente este cambio de la trayectoria se hace en el radio de máximo acercamiento. ¿Y qué tanto cambió? Vendría dado por el ángulo alfa. Ahora, ¿cómo podemos ver la masa puntual en un diagrama de forma más ordenada? Tenemos varias distancias que son importantes, que sería la distancia a la fuente, que se mide todo esto, sería entre la lente y la fuente, que sería esta distancia. Luego tenemos la distancia del observador a la lente. Y finalmente tenemos la distancia que hay entre el observador y la lente. Perdón, el observador y la fuente. Luego el ángulo beta es el radioangular de lo que vendría siendo la fuente. Y teta es el radioangular de la imagen. Y bueno, aquí alfa es que tanto se desvió la luz. Relacionando todas estas cantidades, asumiendo que la masa está concentrada en un solo plano y que los ángulos son muy pequeños, podemos llegar a esta ecuación de la lente, que por ejemplo aquí nos diría beta es igual, beta que sería hasta acá, sería igual a que a teta le voy a quitar este cachito de alfa. Y justamente llegamos a beta. Cuando queremos analizar una lente que es una masa extendida, simplemente proyectamos estos radios angulares en el respectivo plano de la lente y en el plano de la fuente. Y la ecuación de la lente se vuelve vectorial, y en el plano de la lente tenemos coordenadas g o teta, que no está en este diagrama, y en el plano de la fuente son coordenadas beta vector. Pero la ecuación de la lente sigue siendo básicamente la misma. Hay otros caminos para calcular alfa, aun cuando no tengamos simetría esférica. Uno es vía la ecuación de Poisson, que de forma análoga al caso tridimensional, estamos resolviendo, tenemos una densidad de masa en 2D, y tenemos un potencial gravitatorio que también está proyectado en 2D. Ahorita hablo más al respecto a qué me refiero con una densidad en 2D, y un potencial en 2D. Bien, la forma en la que se resuelve este potencial es vía una función de Green, pero bueno, lo que es importante es que alfa queda siendo proporcional al gradiente de Psi. Cuando tenemos lentes que tienen simetría esférica, aun cuando sean extendidas, podemos usar la relación que habíamos tenido para masa puntual, solo que vamos a considerar solamente la masa que está encerrada por el radio G. Es como esa interpretación gaussiana de una distribución de masa y la gravedad que nos afecta. Solo nos afecta lo que está abajo de nosotros, lo que está arriba ya no importa. Y bueno, sigma simplemente es la forma en la que se proyecta la masa en el eje Z. Que, para que sea un poquito más sencillo, la idea es la siguiente. En este cilindro tengo una descripción de perfil de densidad del halo de materia oscura. Entonces, lo que yo voy a hacer es integrar todo lo largo del eje Z hasta llegar al plano. Es como si aplastara toda la masa en un solo plano. Hay muchas formas de hacer esta proyección. Se puede hacer de menos infinito a más infinito. También podemos hacerlo, si queremos acotarlo, podría ser de menos R a R, que sería acá, un cilindro finito. Y también podemos hacer esta proyección en una esfera. Que la elección dependerá de nuestro modelo. Lo que les mencionaba de los anillos de Schwolz und Einstein. Bueno, pues aquí tenemos una imagen muy clara, en donde se observan anillos dobles. No sé si se alcanza a ver, pero aquí al menos hay un anillo muy claro. Y acá hay otro anillo. Y justamente esos anillos dobles sí los recuperamos para algunos modelos, lo cual es muy sorprendente de ver. Bien, ya que la forma para resolver la ecuación de una lente, primero necesitamos elegir un modelo de materia oscura. Que es este el modelo que va a estar definido por la densidad de materia, que sería roteta. Luego, hay que, para usar la aproximación de la lente delgada, tenemos que aplastar toda esta materia en un solo plano. que se hace a través de sigma. Y bien, ya que tenemos todo el ángulo de toda la materia, sigue en calcular el ángulo de deflexión, que puede ser tanto con el potencial proyectado, como con la masa total. Luego, ya que tenemos alfa en función de teta, lo que sigue es escribir la ecuación de la lente, que era beta igual a teta menos alfa. Y ahora alfa va a ser función de teta. Entonces tenemos beta en función de teta. Y ya finalmente resolvemos teta en función de beta. Siguiendo esta receta, encontré cuál es la solución para una masa puntual, un halo isotermo singular y un halo isotermo truncado. En la masa puntual, como es puntual no puedo proyectar nada, entonces simplemente digo, en este punto del espacio es donde está la materia. Y por eso se usa esta función delta de Kronecker. Luego, el ángulo de deflexión, pues simplemente sustituir en la expresión que ya se había obtenido para masa puntual. Luego hay que, a veces es conveniente encontrar este parámetro, que es el ángulo de Einstein, porque nos permite una mayor limpieza a la hora de escribir nuestras ecuaciones. Se me olvidó mencionar, pero el ángulo de Einstein es cuando, cuando tenemos estos anillos de Schbolzen-Einstein, sería lo que mide del centro hacia el anillo, que sería como un radio. Bien, ya luego pues planteé la ecuación de la lente y finalmente encontré su solución. Y al encontrar su solución, en la computadora, tenemos dos imágenes. Cada imagen está representada con un color y sí es un anillo doble, que según yo vaya modificando los parámetros, puedo que se alejen un poquito más entre ellos. Luego está la formación de arcos, que también se logra. Y bueno, luego también tenemos el otro modelo de esfera isoterma circular. Este modelo recibe ese nombre porque en el origen no está definido el valor de la densidad, parece que tiende como a infinito. También tenemos este valor sigma que representa la velocidad dentro del gas. Entonces, al mantener una velocidad constante, aseguramos también que la temperatura sea constante. Entonces, por eso es isoterma singular el modelo. Y de nuevo, seguimos toda la receta hasta que finalmente resolvemos la ecuación de la lente, que sería acá. Y de nuevo, obtenemos arcos y anillos dobles. Y bueno, les mencionaba que hay distintas formas de proyectar la materia, la masa, y uno se pregunta, bueno, qué tan diferente es hacerlo de una forma u otra. En esta imagen podemos ver del lado izquierdo que la masa se proyectó en un cilindro infinito y del lado derecho se proyectó en una esfera. Pues la diferencia más notable es que los riñones de la izquierda, yo le llamo riñones a esa imagen, son como un poquito más densos en la cuestión de puntos y también es un poquito más delgado. Pero las dimensiones siguen siendo bastante similares. Y bueno, ahora la solución de la esfera isoterma truncada se parece mucho al modelo de la esfera isoterma singular, solamente que para evitar la singularidad en el origen se pone un núcleo de densidad para que en esa región ya todo quede bonito. Pues como un parchecito al modelo. Y resolvemos, bueno, intentamos resolver, aquí está planteada la ecuación de la lente. Al final, pues vemos que tenemos un polinomio de tercer grado al hacer un par de manipulaciones algebraicas. Entonces, tiene una solución, tiene solución analítica pero está muy larga para ponerla en la diapositiva. Simplemente muestro la imagen y sí se ve muy bonito cómo se forman solamente tres imágenes debido a esa lente. Y están alineadas estas tres. Y bueno, para concluir, tenemos que los perfiles con simetría esférica o al menos dos que analizamos generan anillos dobles de Schwolz y Einstein y también la masa puntual y la esfera isoterma singular generan dos imágenes imágenes. Mientras que el truncado genera tres imágenes. Y bueno, la razón de esto es porque aún tengo un poco de tiempo. Es que los modelos de la masa puntual y la esfera isoterma singular son modelos que no son suaves. Y los modelos que sí son suaves normalmente generan imágenes de uno, tres, cinco y siete imágenes. Los que son no suaves generan, no necesariamente siguen esta regla. Entonces, por eso tenemos dos imágenes. En lugar, solo una o tres. Y bueno, pues ya sería todo. ¿Hay dudas? Bueno, yo tengo una pregunta. Soy muy profana en relatividad, pero ¿cómo es que digas es simétrica? O sea, ¿es que una esférica? Porque el problema que se estaba analizando tenía esa simetría en lo primero que se hace para resolver el problema es considerar que tiene solo una masita? Entonces, ya cuando piensas en cómo son, qué simetría tiene, pues la que salta a la vista es la simetría esférica. Y por ser tan sencilla se escoge la métrica de Schwarzschild, pero también se podría resolver con otras métricas que tuvieran simetría esférica, pero se complicaría el problema. Entonces, se elige la más sencilla. O sea, entonces, ¿ese modelo vale solo para cuando tu lente, o sea, cuando el objeto que hace el lente está solo o sea, no puede tener cosas ahí que rompa esa simetría? Es que ya luego para el cálculo de, bueno, lo que se piensa es que podemos hacer superposición de masa, entonces, en lugar de tener ahora solo un puntito, puedes describir un conjunto de una lente extendida usando el mismo criterio de alfa, pero ahora tienes que empezar a sumar cada una de las contribuciones de cada uno de esos puntitos, que sería en una integral, pero, a ver, déjame ver si lo puse, sí, en esta presentación no lo pongo, solo quise como poner algo muy sencillo. Y la segunda es, ahí tú pintas rayos, ¿no?, en todos lados, como estos ángulos y demás, o sea, no sé, estás haciendo algo como similar a lo que hacen como en óptica con, pues, óptica de rayos en lugar de resolver la ecuación de onda, o si estás resolviendo en algún momento. No estamos resolviendo ecuación de onda, solamente sería con rayos, sí, es una aproximación de lente delgada. Sí, de hecho, la imagen, la línea, por ejemplo, no se, la luz, no se desvía a un ángulo arbitrario en la realidad, sería a 90 grados respecto a la geodésica, pero este dibujito no es la geodésica, es como una simplificación así de dos rayas que se quiebran. Sí, porque finalmente es lo que importa para ver cómo se... Sí, exacto, sí, sí. Y una última, ¿tus resultados? O sea, planeas que sean puramente analíticos, en ningún momento no vas a hacer simulaciones o estás haciendo simulaciones? Sí, estamos haciendo simulaciones, de hecho, nos gustaría que para cualquier modelo de densidad que uno meta, llegue a poder tener las imágenes, sin embargo, hay algunos pasos que se complican mucho, como por ejemplo, obtener alfa, a veces se necesita, no, bueno, se necesita hacer al menos una integral o dos y eso cuesta mucho, ajá, porque no no son analíticas sus integrales. Ok, gracias. Y bueno, ya. Gracias.